En audiencia realizada este 21 de marzo, la defensa del exgobernador Luis Alberto Monsalvo Géneco presentó recursos de apelación para entregar argumentos con los que sustentará la inocencia del exmandatario y con lo que se busca la libertad en segunda instancia en el proceso del programa de alimentación escolar PAE que adelanta la Corte Suprema de Justicia. Corresponde a la sala dictar sentencia de primera instancia dentro de este proceso adelantado en contra del gobernador del departamento del César Luis Alberto Monsalvo Géneco, acusado por el delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con el punible de peculado por apropiación en favor del tercero. En principio se demuestran los errores que la Fiscalía cometió y con lo que estructuró un supuesto peculado que inicialmente fijó en 3.174.651.582 pesos. La Corte posteriormente dijo que el cálculo estaba mal y estableció la cifra en 1.537.021.828 pesos. Sí, su señoría, yo también quisiera aportar un recurso de parte personal, de tal forma que voy a sumarme también dentro de la apelación con un escrito que presentaré de forma personal acompañando el mismo recurso de apelación de la defensa. Pero la defensa de Monsalvo Géneco dice que ni el primer monto ni el segundo son reales y que por el contrario a la versión del ente acusador nunca hubo favorecimiento a particular, sino que el contratista tuvo pérdidas. Para demostrar esto, la defensa del exgobernador es puntual al evidenciar las fallas de la Fiscalía cuando estableció las supuestas irregularidades en los valores del IPC, Índice de Precios al Consumidor, los impuestos a estampillas y las diferencias entre la estructura de costos frente a la ejecución reales del contrato. Los alimentos, como todo, suben de precio. Este programa fue formulado con precios del 2014 para ser ejecutado con precios del 2015 y por esto se debió definir desde el mismo 2014 un valor aproximado que pudiera evitar este efecto o regla económica. La gobernación definió este índice en 4,4% y la Fiscalía dice que debió ser el 3,66%, es decir, 0,74% menos. Eso fue un estimado por la realidad de la inflación y el IPC en el 2015 fue de 6,77%, en general 10,85% para el grupo de alimentos que lo calculó con su informe anual Aldane, es decir, el 4,4% reconocido al contratista por la gobernación debió subir a mínimo 6,77% con IPC general que siendo un programa de alimentación debió usarse el IPC específico del grupo de alimentos de 10,85% para el 2015. Todo esto quiere decir que no hubo peculado o favorecimiento para el contratista y que al inverso de lo expuesto por la Fiscalía el contratista tuvo pérdidas. La teoría de la Fiscalía dice que el valor de los tributos o estampillas debió ser del 4,5% y no del 5,5%, cuando la defensa demuestra que el 4,5% son las estampillas departamentales y el 1% del impuesto de industria y comercio de orden municipal. El valor correcto es 5,5%, situación que pone en evidencia la omisión por parte de la Fiscalía. Le solicito al señor presidente que nos prorregue en cinco días más, que no duplica el término señalado en la ley, precisamente en el artículo 172, para que la defensa pueda hacer correctamente su labor. Cinco días más. Gracias, señor presidente. Esa es la solicitud. En la exposición de la defensa del exgobernador del Cesar en dos periodos, se establece también que existe una diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado, pero yendo en contravía de los intereses económicos del operador y solo en el ítem de alimentos, el contratista tuvo pérdidas por 2.756.273.158 pesos. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmaceyej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.